Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día, con el mejor estafo del periodismo local y regional. Muy buenas noches, el gusto de saludarlos nuevamente. Nos reencontramos en este martes con mucho contenido, mucha información. Durante el transcurso de esta hora y media próxima vamos a estar compartiendo notas, entrevistas, y todo lo que sucedió durante el transcurso de este segundo día de la semana. Que por cierto trae mucha información. Porque ayer estuvimos desde el consejo de nuestra ciudad con la apertura de las sesiones. Sesiones que seguramente con los concejales ya electos y definidos, traerá algún encuentro en cuanto a sesiones extraordinarias, sobre temas que planteará el intendente y que también el cuerpo legislativo tendrá que abordar. Pero todo esto quedará en carpeta y en agenda para lo que resta de noticias en HD, entre otras informaciones más que estaremos compartiendo con ustedes. Esto no sería posible sin la presencia de un gran equipo que está a full. Hablamos de Eliana, hablamos también de Agus, hablamos de Facu también, que nos brinda toda la posibilidad. La conozca hace mucho y se me va el nombre, así que es tremendo. Fede, 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 querido. Bueno, las perlitas para lo que resta de fin de año, que ya falta muy poquito. Bueno, vamos a los datos del tiempo que ya estamos compartiendo con todos ustedes. En cuanto a una temperatura un poco más tranquila, ¿cierto? Más llevadera, con una temperatura actual de 18 grados seis décimas, la humedad 83%, la presión atmosférica 997.6 hectopascales, el viento que sopla del este a 9 kilómetros por hora. La semana recién comienza y por supuesto que la pregunta es cómo continuará. Bueno, tenemos información sobre el final, pero algo más para ampliar ahora tiene que ver con un miércoles, con una mínima de 16 y una máxima de 26 grados. Temperatura que tendrá mayormente el cielo nublado. Lluvias que podrían llegar a darse todavía aisladas, favorecidas por la circulación del viento del sector este, que bueno, aporta humedad, humedad en 83% ahora en toda la región central del país, permitiendo la generación de nubosidad, ¿sí? Entonces el miércoles va a comenzar un poquito inestable, mínima 16 y luego las condiciones irán mejorando con nubosidad en disminución. La temperatura mínima sería de 15 grados y la máxima de 27 grados con vientos del sector sur. Así también Fede nos está mostrando el día jueves, un jueves con una mínima de 14 grados y una máxima que nuevamente la vemos poco a poco posicionándose en los 29, casi 30 grados. Es realmente una temperatura muy alta, lo cual ya nos deja entrever que tendremos un fin de semana con temperaturas cálidas, porque el viernes sí, ya se posiciona en 30 o un poquito más de grados. Calor es el que se viene, así que a disfrutar de esta, podemos decir, este respiro que podemos tener en datos meteorológicos. Y después la pileta que la dejaste armada porque tuvimos días de mucho calor, bueno, vas a poder volver a usarla. Se viene la temporada del verano y también la cuenta regresiva, los últimos días de esta primavera 2023. Bueno, hablamos de información, datos, hablamos de estadísticas, porque la UCA nos brindó una información que muchas veces no queremos dar a conocer, porque es muy triste, tiene que ver con el índice de indigencia, la pobreza en Argentina, pero es un dato estadístico que ayudará y esperemos que coopere para los próximos mandatarios que estarán al frente del poder ejecutivo desde el próximo 10 de diciembre. Hablamos de los registros de la Universidad Católica Argentina, UCA publicó su informe anual en el que hace referencia a los números de pobreza y de indigencia en el país. Según lo que menciona el relevamiento, más de 20 millones de argentinos no logran cumplir con las necesidades básicas de salario, salud, educación y alimentación. El informe se titula Argentina siglo XXI, deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes, perspectivas y desafíos. Indica que actualmente hay un 44.7% de pobreza y un 9.6% de indigencia, lo que marca un leve aumento sobre los números del 2022. Tal como ocurre cada año, el mismo fue realizado por el Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de nuestro país. Pobreza e indigencia durante el 2023. Los datos del informe hacen referencia a la segunda mitad del año en base a 5.760 hogares en Argentina. En esa línea, un 44.7% de los argentinos son pobres y no logran cubrir la canasta básica total de bienes y servicios. Con respecto a la cifra del 2022, se marcó una suba del 1.6%, ya que había mostrado un 43.1% de antecedente. La indigencia también marcó un alza en comparación con el año pasado, ya que pasó de 8.1% al 9.6% en 2023. Si se pasa a personas, bueno, se estima que se trata de 4 millones de argentinos que llegar a cubrir la canasta básica alimentaria se les vuelve una etapa muy difícil. Si se suman las dos cifras, se entiende que cerca de 22 millones de personas tienen algún tipo de carencia, ya sea en asistencia social, educativa o salud. Y terminamos con esto. Agustín Salvia, director de OTSA, señaló que estamos viviendo un fin de ciclo socioeconómico que arrancó en los 90 con la convertibilidad y luego de la crisis del 2001 se generó una expansión del consumo, mientras que fue subiendo la inflación. En contrapartida, no hubo generación de empleo ni inversiones, asegura el profesional y sobre todo pone el grito en alto frente a los próximos desafíos que tendrá el gobierno nacional para tratar de que estos números se reviertan y que la situación pueda generar mejoras en cuanto al índice que genera el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar de información y vamos a pasar a los datos que se dan aquí en Venado Tuerto, estadísticos también, que realiza la Universidad Tecnológica Nacional. A quien vamos a compartir ahora es a Jessica Arán. Ella nos va a brindar detalles sobre capacitaciones que están generando desde el área justamente de capacitaciones de la UTN, la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional de Venado Tuerto, que ponen a disposición un enlace para realizar ya una preinscripción y poder sumarse a esta etapa que también se da todos los años en este ciclo, sobre todo en el cierre del año e inicio del verano, con la posibilidad de brindar capacitaciones, cursos de gasista, de redes domiciliarias, es uno de ellos, con habilitación a la obtención de la matrícula de gasista de validez provincial. Bueno, Jessica Arán, la ingeniera, dialogó con nosotros y nos brinda toda la información en cuanto a requisitos y de qué forma podés sumarte para poder incorporarte y formar parte de este plantel de trabajo que brinda la Facultad Regional de Venado Tuerto. Jessica Arán. Bien, voy a charlar con Jessica Arán, que es el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN, acá en la Facultad Regional de Venado Tuerto. Hace poco tiempo, días atrás, presentaron esta carrera nueva que tiene que ver con los gasistas matriculados, pero hay algunas cosas que debemos saber como para que aquellos que quieran inscribirse, bueno, vengan con todo listo. Jessica, contame. Buen día. Gracias por recibir. Buen día. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto que es un logro importante para nosotros porque hace mucho tiempo que venimos trabajando para lograr este curso de gasista. Si bien, como ya hemos dicho, la Facultad tiene, digamos, la capacidad, las herramientas para dictarlo, lo que nosotros queríamos era que con esa planificación del dictado del curso, digamos, con los contenidos que tiene el curso, las licenciatarias de gas pudieran dar la matrícula a los gasistas que se recibieran de la UTN. Para eso hubo que trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia, es decir, que este curso está avalado por el Ministerio de la provincia de Santa Fe. El Ministerio se basa en este curso en la resolución 246 del Consejo Federal de Educación. Entonces, es de ahí que sale este curso de gasista, que está dividido en cuatro tramos, es decir, es un solo curso, pero tiene cuatro trayectos formativos, es decir, es como la carrera que tenemos de Ingeniería en Sistemas. La persona hace el primer tramo, que es un conjunto de conocimientos de cuatro unidades, una cantidad de horas y se lleva una certificación, se lleva un título de eso, que es auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas. Para hacer ese trayecto, que es el primero, solo se necesita tener conocimientos de matemática, geometría, saber leer y escribir. Nada más que eso. Perdón, previamente tiene que tener algún baje previo en conocimiento en la instalación de equipos de gas, algo. Podemos empezar de cero el curso porque son los cuatro tramos. Los cuatro tramos vamos a llamarlos obligatorios para llegar a recibir el título. Pero hay personas que tal vez pueden hacer solamente el primer tramo, disculpen, porque no tienen el primario terminado, ¿sí? Pero sí pueden adquirir conocimientos, empezar a trabajar sobre eso y ser como un auxiliar, un ayudante en instalaciones sanitarias y de gas. Entonces, para que quede claro, el curso cuenta con cuatro tramos. De esos tramos, el primero es auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, son una cantidad de horas que hay que hacer, aprobar y se entrega un certificado a esa persona. Eso te habilita a pasar al segundo tramo. Exactamente. Siempre es así. Digamos, no puedo usar el último tramo si no tengo el primero. El segundo tramo, que es el montador de instalaciones domiciliarias de gas, ahí ya necesitamos un requisito que es el primario. Entonces, también tenemos que hacer el primero, pasamos al segundo y te da esa certificación. Entonces, ahora vos sos auxiliar y montador. Y el tercer tramo ya es de gasista de unidades unifuncionales. Ahí necesito, y esto es lo complejo a lo mejor, el primer ciclo del secundario. Es decir, para poder cursar ese tramo que a su vez te habilita a la matrícula de tercera categoría en la licenciataria, en litora gas, por ejemplo, necesitamos tener los primeros dos años del secundario. ¿Cómo comprobamos eso? La persona va al secundario que hizo, a donde cursó, digamos, y le pide esa certificación a la directora que tiene que venir firmada. ¿Sí? Que es como un analítico que llamamos nosotros acá. Entonces, ahí sí necesito los dos primeros años del secundario. Ahí tendríamos el tercer tramo que otra vez tengo que hacer los otros dos para lograr cursar el tercero. Y el cuarto también es el mismo requisito. No necesito el secundario completo. Solo necesito tener los dos primeros años del secundario. Y es gasista matriculado. Perdón, gasista domiciliario. Sería el último tramo, el último módulo y la última certificación. Y ahí sí, con esa certificación, las personas que aprueben los cuatro tramos pueden ir a Litoral Gas a sacar la matrícula. Y despedimos a dos argentinos. Hablamos de la noticia también internacional porque, bueno, lamentablemente perdieron sus vidas y sus familiares están despidiendo a cada uno de ellos. Estamos hablando de esta emotiva despedida a los andinistas argentinos que murieron en Chile. Mientras las autoridades chilenas esperan que mejoren las condiciones climáticas para bajar sus cuerpos, los cuerpos que se ubican del cerro Marmolejo. Familiares y amigos se están despidiendo con dolor a los tres andinistas argentinos fallecidos. La familia del montañismo está conmovida por su partida. Expresaron en un comunicado a través de varios mensajes compartidos en las redes sociales. Y uno de los mensajes más desoladores fue el de Fernanda, la pareja de Ignacio Lucero, que allí estamos observándolo, el guía mendocino. La persona más generosa, el papá más hermoso que me dio el mejor regalo, me eligió como pareja, me quiso con mis caprichos, pero él es superhéroe de montaña. Que sigas escalando en el cielo junto a oro. Tristeza, fuiste un gran guerrero, manifestó también un amigo e hizo referencia al perro que acompañó en diversas expediciones tras sufrir un ACV. En esa misma sintonía otro amigo escribió, ahora caminás junto a oro por las montañas de la eternidad. Otro de los andinistas que murió fue el intendente general San Martín, Raúl Espir, quien recibió sentidos mensajes por parte de varios dirigentes de su espacio y de vecinos. ¿Cómo fuiste generoso siempre? ¿Qué tipazo se llevó Dios? Siento tanto dolor, tu pueblo te llora, muere quien es olvidado y a vos jamás te vamos a olvidar. Bueno, en ese sentido, un amigo del funcionario posteó una foto de la expedición y expresó el destino. Quiso que partieras hacia otros mundos, solo desear paz. La tercera víctima se llama Sergio Berardo, era un escribano del general San Martín. Así te voy a recordar, con esa sonrisa y alegría que solo un ser infinitamente noble, sencillo, transparente como vos tenía, publicó su hermana Patricia, acompañado de una imagen de los dos. No tengo dudas que ya estás disfrutando del cielo y la felicidad eterna de un Dios que te recibió con los brazos abiertos. Tengo la certeza que un día nos encontraremos. Te voy a extrañar, te amo con el alma. Las organizaciones que nuclean a los especialistas de la montaña despidieron todos a las víctimas, por ejemplo a la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña. Despidió con dolor al montañista y colega Ignacio Javier Lucero y también a Sergio Berardo y Raúl Espir. El sentido pesa mi acompañamiento estuvo también a través de esta asociación reconocida a nivel nacional para tres de nuestros argentinos que tristemente perdieron su vida entonces en esta expedición, en este viaje que emprendieron y que finalmente no prosperó y terminó con sus vidas. Allí está el recuerdo también desde Noticias en HD para estos tres argentinos. seguimos con más información y hoy es el día del suelo y bueno, se concretó una actividad especial en la vecinal del barrio Centro 2. Así se plasmó una jornada con los alumnos de Quinto del taller de Nazaret. Consistió en la plantación de diferentes árboles, diferentes plantas en Plaza Sarmiento con el objetivo de preservar sobre todo a la mariposa que nos marca, sin duda un antes y un después en Venado Tuerto, la mariposa monarca y la preservación de la misma, de la flora, de la fauna, el trabajo de los chicos, integrarse también con espacios que trabajan con la tierra, con el suelo es sin duda significativo. Va a ser Marina Díaz Vélez quien nos brinde más detalles porque es la ideóloga de esta iniciativa, de este proyecto que hoy se desarrolló y esto decía para el VER TV. Muy bien, estamos en Plaza Sarmiento, bien te perrito, los alumnos de Quinto Grado del taller de Nazaret, la vecinal del barrio Centro 2, el proyecto Manos a la Tierra, están haciendo esta actividad que tiene que ver con la preservación, la plantación no solamente de algunas plantas, de algunas especies, pero vamos a hablar con Marina Díaz Vélez que seguramente nos va a explicar mucho mejor todo esto que está pasando, una actividad que incluye no solamente a los padres, sino también a los alumnos, los vecinos, personal de la municipalidad que también está presente, Facundo Rebasti, que está por aquí. Le ha pedido un minuto a Marina para poder charlar, porque se ve que tiene mucho entusiasmo para poder hacerlo. Marina, un segundo nada más, le interrumpo, como para que nos cuente, buen día, como para que nos cuente esta actividad que está particular y tan especial, ¿no? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bueno, acá estamos iniciando el primer corredor ecológico de la vecinal, que es para la preservación de la mariposa monarca, un corredor ecológico es un lugar a donde es una ruta que vamos marcando, donde ponemos determinadas especies que sirven justamente para conservar la fauna y la flora del lugar. En este caso, estuvimos trabajando durante todo el año con los chicos de quinto grado del taller de Nazaret, en la vecinal Centro 2, y porque ellos querían hacer un mariposario. Entonces, bueno, yo les digo, en la vecinal tenemos, en el espacio comunitario, tenemos un pequeño mariposario natural, vengan a ver, y ahí se armó ya, desde junio estamos trabajando, y ellos fueron recuperando las plantas, las asclepias, que son las plantas hospederas de la mariposa, donde ellas ponen huevos, y con las que se alimentan las orugas. Esta es la especie que están poniendo ahora. Esta es la especie, esta es la especie que estamos poniendo ahora. Y bueno, decidimos agrandarnos, o sea, traspasar las puertas de la vecinal, traspasar las puertas de la escuela, que es muy importante, y extendernos a la, en principio, a la vecinal Centro 2, porque esta, esta plaza, por ejemplo, corresponde al taller de Nazaret, y a los chicos estos son del taller de Nazaret. Así que bueno, hoy para ellos es una alegría, porque culminan un proyecto que comenzaron a principio de año, y que lo culminan con esto. Nosotros después vamos a llevar más, este, más plantas a las otras plazas de la vecinal. Y bueno, y si alguna otra vecinal se quiere unir, encantada, por supuesto. Se ven mucho entusiasmo en los chicos. Ay, sí, 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 yo creo que sí. Hay mucho entusiasmo en las mamás, en todos. Y esto es muy importante. Bueno, esto es el cuidado del medio ambiente, la ecología, la casa común, es decir, esto forma parte de, digamos, un equilibrio que lo tenemos que lograr entre todos. Un pasito a paso, y que, bueno, nos va a ayudar para una mejor convivencia en todo sentido. Y miren cómo están ellos. ¿Qué más debemos saber de las mariposas monarcas? Bueno, ellas, lo principal, que como todos los insectos, este, son, o sea, estos insectos son polinizadores, como las abejas, otras mariposas, las polillas, las moscas. Entonces, este, y además son muy bellas. Entonces, atrae, el atractivo de ellas es el color anaranjado, es el color, este, el vuelo, es un vuelo muy suave. Cada mariposa tiene una forma distinta de volar, pero no es única. Y esto es lo que quiero, yo digo, bueno, la mariposa monarca tiene como mucha, mucha propaganda, porque son mariposas que existen en otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos las mariposas que están en las monarcas del norte, que están, que van de Canadá a México y viceversa, y que ellas migran. Las nuestras son también migratorias, pero van hasta más o menos del sur de Brasil, algunas llegan hasta Perú, pero, este, muchas quedan en el invierno acá, este, son estacionales. Por eso a veces se las ve también en invierno. Bueno, más o menos es eso, ¿no? Regresamos con más información y acercamos un comunicado que nos está acercando la Comisión Directiva de Casa del Niño, Canea, que está informando que no se encuentra en vigencia ninguna rifa en nombre de la institución. Aparentemente se trata de una estafa donde personas están invocando a la Casa del Niño, Canea, ofreciendo rifas para, de esta forma, recibir una compensación económica, pero no están siendo representantes de la Casa del Niño, Canea, porque esto están haciéndolo individual y se trata, ni más ni menos, que de una estafa. Así que un llamado, atención, alerta a cada uno de los vecinos para tener en cuenta esto y, por supuesto, comunicarse con el 911. Nosotros hacemos ahora una pausa y en minutos tenemos mucho más para compartir en Noticias en HD. Ya regresamos. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsian, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En el campo, hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros, protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. 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 ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó en Arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedidos al 214121. O en el WhatsApp al 3462-2554-54. Llega la película de la selección argentina. Es algo lindo. En medio de este mes, que trae una voraje tremenda. Estamos hablando específicamente de la película de la selección argentina que se titula El hijo creer que ya tiene fecha de lanzamiento. Es más, aquí en la ciudad de Venado Tuerto ya vemos en cartelería que será una de las próximas propuestas que se estarán presentando. Un documental repasa la gesta de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Se va a estrenar el jueves próximo en los cines a 11 días del primer aniversario del título mundial con el relato en off del actor Ricardo Darín y producida por la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, también GM, Troino, Tronito también estará presente y el Grupo Octubre. La película se estrenará el jueves en salas de todo el país en la misma jornada que Muchachos. La película del Mundial, otro documental más dedicado al equipo de Lionel Scaloni que Lionel Messi condujo a la gloria el 18 de diciembre del 2022. Recuerden esa fecha porque también será oportuno festejar en todo el país un año de que ya somos campeones. 18 de diciembre del 2022. En el caso del Hijo Creer que estamos observando imágenes así vemos a Ricardo Darín. Bueno, es la pieza que explora durante una hora y 20 minutos la previa del seleccionado Alvis Celeste en Qatar el recorrido y la consagración en el Lusail Stadium. El guión relata con la voz de Ricardo Darín la posibilidad de volver a ver una y otra vez a Lionel Messi levantando la ansiada Copa del Mundo la tercera de Argentina en la historia y también a Divo Martínez bailando todo esto en pantalla gigante desde la comodidad de un cine. Afortunadamente hubo quien sí se lo imaginó en ese momento y lo hizo realidad en esta película que es la oficial de la Asociación de Fútbol Argentino AFA que participó activamente en cada detalle aseguran de la producción y de la elaboración de este documental. Había una vez un sueño cumplido un día un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices un día en el que nuestros corazones latieron y vibraron al mismo tiempo hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo en la tercera estrella hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable bueno celebra parte del relato que acompaña además la caminata de Gonzalo Montiel rumbo al punto del penal y mientras se suceden innumerables imágenes del pueblo argentino copiado en las calles expectantes a lo que iba a suceder en ese tiro y para celebrar finalmente el título este jueves entonces la historia recién comienza porque todos vamos a poder disfrutar y vamos a volver a creer en esta selección argentina que tiene todavía un largo futuro por delante y por supuesto más que prometedor Ramiro Gambetta está con nosotros vamos a dialogar con él acerca de un evento una propuesta cultural que digna es de anotarla argentarla en el celu y de decir presente vamos a conocer más detalles Ramiro gracias por estar con nosotros gusto de saludarte en esta noche aquí desde el VAR TV hola Emanuel hola Emanuel muy buenas noches para vos y para todo el equipo de VAR TV muchas gracias Ramiro por hacerte unos minutos dialogar con nosotros y contarnos acerca de esta actividad que se desarrollará en la plaza del trabajador en qué consiste cómo decidieron realizarla en realidad estuvimos dialogando con un grupo de mujeres de chicas que están armando su equipo de hockey y necesitan juntar fondos para un equipo de arquera y también pensando en la importancia de fortalecer nuestra cultura y revitalizar los espacios públicos de diferentes barrios de la ciudad decidimos actualizar esta peña folclórica con un grupo de artistas que de primer nivel local que la verdad se nos fue Ramiro vamos a ver si podemos volver a tener contacto con él peña folclórica el sábado a las 20 horas y estamos escuchando a Ramiro nos detalla quienes estarán participando vamos a ver si lo tenemos volvemos a ver ahí está no escuchaba no escuchaba se cortó ahora sí ahora sí te escuchamos perfectamente no justamente lo que mencionaba era eso hay muchos artistas de Andrés Sarich Sarich Juan Enriquez un ballet de Flor del Litoral de Firmat Secretos de Mi Tierra de Chabás Guadir Sarich Canto Nuevo Jamin de Luna Canto Joven Jamin Valle Ballet Late Danza Folclore Vivo Julio Blanco y Amanecer Joven es una gris importante de artistas locales y también de ciudades aledañas que se prendieron en esta propuesta que nada más que lindo que pasarla en familia y revitalizando nuestra cultura digo esto también es importante destacarlo Ramiro porque te escuchaba y decía se sumaron quisieron sumarse a la propuesta es así de forma desinteresada dicen vamos a estar con la banda vamos a llevar nuestro show nuestro espectáculo no 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 pude escuchar no te pude escuchar Emanuel no sé si se corta no te pude no te pude escuchar la pregunta te consultaba Ramiro si están accediendo de forma voluntaria cierto libre gratuita también estos artistas que estarán participando en esta peña digo para marcar el gesto si fuera así exactamente es libre y gratuita puede venir cualquier persona de la ciudad con la familia va a haber un servicio de buffet y también va a haber feriantes que van a vender sus artesanías sus productos para que también digamos colaborando con la economía familiar y bueno esto se hace todo a pulmón porque la realidad es que se hace todo con colaboración y aportes personales también hay auspiciantes que son diferentes locales de comida diferentes servicios de la ciudad y bueno y en toda la colaboración estamos solicitando baños químicos que por ejemplo nos faltan los baños químicos algunas cuestiones que estamos solucionándolo pero a ver todo esto lo hacemos en conjunto por una causa que es justo que también acompañar lo que es el deporte y acompañando todos los eventos culturales porque hay que revitalizar y sostener la cultura local la cultura venadense y que mejor que hacerlo junto a artistas locales y le recuerdo bien a cada una de las familias que se lleven en reposera porque va a ser una linda jornada bien claro que sí familiar sin duda va a ser importante contribuir también solidariamente para que este proyecto este sueño esta meta que inició con este este proyecto de la peña folclórica llegue a concretarse y bueno se pueda dar y los recursos el 100% no es cierto va a ser destinado para concretar estos objetivos que se iniciaron desde un principio hablaste al comienzo de la nota de un grupo deportivo bueno que también está involucrado digo todo es solidario en esto exactamente a ver uno yo creo que con este tipo de acciones concretas creo que Benado Tuerto es una ciudad que se está volviendo muy grande y este tipo de eventos lo que hacen es generar encuentros encuentros entre la familia entre los vecinos y que por ahí este tipo de espectáculos le brindan un desparcimiento a la gente en este momento difícil que estamos viviendo los argentinos claro sobre esta última parte del año es fundamental poder disfrutar también de estos espectáculos bueno hablamos un poquito del buffet qué es lo que vamos a encontrar qué variedad está planteada por supuesto que es infaltable unos ricos choripanes también va a haber hamburguesas gallosas va a haber papas fritas va a haber tortas va a ser variado del buffet que se va a hacer con mucho esmero y con muchos voluntarios y bueno y todo tipo de cuestiones ricas así que lo esperamos a partir de las 20 horas hasta que terminen todos los artistas y después vamos a dejar un lugar para que sea una peña libre o sea la persona que quiera ir a cantar un tema que quiera ir a expresarse culturalmente también tenemos los brazos abiertos para que puedan para que puedan ir bueno hasta altas horas de la noche claramente va a ser entonces esto se sabe cuando se comienza siempre siempre aproximadamente son las 12 12.30 una de la mañana aproximadamente y bueno y vemos si se extiende más también queremos mantener una buena vecindad con los vecinos y no queremos que que haya algún tipo de enojo por la música a altas horas claro pero la idea es que es pasar un buen momento en familia y que disfrutemos de un lindo invento y desde ya agradecerle a cada uno de los artistas que se prendieron en esta propuesta bueno eso exactamente porque vamos a repasar el listado de los artistas que van a estar a ver si allí nos pone el flyer nuevamente tenemos allí a Andrés Adich a Juan Enriquez también que estará sumándose a esta iniciativa también va a estar formando parte Flor del Litoral de Firmat la región también presente eso es fundamental también en Secretos de Mi Tierra de Chabás también Ramiro Gabriel Salich Canto Nuevo Jazmín de Luna Canto Joven Jazmín Valle Ballet Late Danza y también Folclore Vivo baile y de todo buffet música bueno va a ser un evento muy bonito para pasarlo muy bien y además al aire libre no eligieron un lugar cerrado sino que en la Plaza del Trabajador que bueno esperemos que el día acompañe muy bien y bueno pueda ser disfrutable así exactamente Manuel y aparte acá me están agregando porque justamente estamos en una en una reunión avanzando en todos los detalles y acá también me informan que también se presentan nuevos artistas bueno Miguel Pabloski Carlos Barrio Nuevo Adrián Pony Lazarte Pedro Moreno Miguel Vasco Cardoso Pedro Vega Jorge Chávez y por supuesto Canto Nuevo que vuelva a los escenarios a través de las grandes voces del Procuro de Benadense y la zona así que son varios manos que se están sumando en esta en esta propuesta cultural el día domingo y también en un grupo de jóvenes que esto es importante también hay chicos que están en el secundario que también van a brindar van a brindar una propuesta cultural que son Amanecer Joven chicos que unos van a van al Nacional al Nacional 1 que tienen de 15 a 18 años así que es un lindo evento y también emotivo porque hay que apoyar a la cultura benadense y estos espacios hacen que puedan brindar su música su sentimiento porque atrás de una canción siempre hay un sentimiento y una carga de emoción y expresarlo nada más y nada menos que en el corazón del barrio San José Ebrero es lindo que sea con mucho éxito Ramiro gracias por brindándonos toda esta información y bueno hasta cualquier otro próximo encuentro no muchas gracias a ustedes y perdón que se cortó y perdón la informalidad pero lo tengo el teléfono en la mano llegó muy bien la información porque se solucionó lo pudimos compartir completo gracias Ramiro saludo a Maner muchas gracias saludo a Marisol y a todo el equipo muy bien muchas gracias Ramiro Gambetta dialogando con nosotros sobre esta propuesta Peña Folclórica con mucha presencia baile mucho dinamismo muchos invitados no solo de Venado Tuerto también de la región y un también evento solidario nosotros vamos ahora desde Venado Tuerto al sur de nuestro país porque hablamos de los pingüinos que también tienen su belleza y su particularidad porque son sin duda dignos de fotos como estamos observando en este rincón remoto de la Antártida la colonia de pingüinos Barbijo llamó la atención de científicos por su extraordinario patrón de sueño llegó en un estudio reciente liderado por el ecofisiólogo Paul estos ejemplares son capaces de tomar más de 10.000 siestas de 4 segundos si 4 segundos cada día acumulando un total de 11 horas de descanso fragmentado durante 10 días los científicos observaron de cerca a estos 14 pingüinos pertenecientes a la isla Rey Jorge lo que descubrieron fue más que sorprendente estos animales tienen la habilidad única de afrontar el sueño de manera fragmentada continuamente día y noche sin embargo la investigación no se detuvo en la observación superficial los científicos implantaron electrodos en el cráneo de los pingüinos lo que mostró más de 600 episodios cortos de sueños de ondas lentas por hora un resultado que proporciona una visión sin precedentes en el estudio de este tipo de aves marinas una curiosidad adicional para cerrar surgió al momento de observar que los breves episodios de sueños se volvían aún más cortos en aquellos ejemplares que estaban cuidando huevos en este sentido la adaptación a las demandas reproductivas agregó un nuevo nivel de complejidad del comportamiento de descanso de estos pingüinos barbijos un dato espectacular de también la Antártida y de estos pingüinitos barbijos que no dejan de sorprendernos sobre bueno su hábitat sus condiciones y características de cada uno de ellos hoy les tocó a ellos para poder conocerlos un poquito más y saber de sus características y su identidad César Iturrar es uno de los propietarios de Venado Tuerto es una recicladora que recibe a diario muchos vecinos que llevan cartón vidrio bueno diferentes fierros hierros muchos elementos que ellos los procesan y vamos a conocer de qué forma trabajan para reciclarlos y darle una empleabilidad de esta forma en el VerTV dialogó desde su lugar de trabajo allí en Eterovich al 800 sobre lo que hacen día a día con día horario y de qué forma puede acercarse Venado Tuerto también para poder sumar y poder tener esta posibilidad de una cercanía con esta recicladora que funciona en la ciudad de esta forma bueno y voy a charlar con César Iturrar que es uno de los titulares de Car Venado que es una recicladora que hace mucho tiempo que trabaja en Venado Tuerto para que nos cuente los pormenores porque uno cuando pasa ve esta geografía digamos y mucha gente que se acerca hacer este trabajo que es un trabajo informal pero que quizás le da más ganancia que teniendo un trabajo formal que es un poco la contradicción contame cómo es el día a día acá qué hora arrancan y sobre todo qué cosas reciclan nosotros sí, buenos días cómo le va Santiago nosotros trabajamos de 8 a 5 de luna a viernes es el horario de comercio que tenemos sí compramos lo que es botella cartón vidrio chatarra fierro y después lo reciclamos lo que es cartón la botella el plástico duro el silobolsa y bueno fierro y chatarra lógicamente que cuando compramos vienen tenemos la carga vienen los camiones y cargan sí, el movimiento es grande es grande porque viene mucha gente de Venado mucha gente de la zona mucha gente de afuera y mucha gente que está sin trabajo todo eso sale a cirugiar en una forma de decir entonces bueno la lucha es un trabajo que parecía que había quedado atrás en el tiempo pero es como que no se termina no, no esto no se termina nunca lo que es fierro chapa vidrio cartón no se termina nunca gracias a Dios y gracias por lo menos el trabajo hay hay mucho trabajo la gente vive por lo menos porque hay mucha gente como te decía gente grande que no consigue trabajo gente a lo mejor viste como es tiene antecedentes por ahí no consiguen trabajo cuesta y bueno entonces la gente cirujea como yo te digo y viene y vende sí, sí vende y hoy todo suma todo vale plata entonces por lo menos la vamos peleando la pelea en ella también es una todo de la mano César ¿y cómo cómo es el proceso reciclado? el proceso reciclado nosotros tenemos tres prensas compramos acá o sea pesamos compramos y nos metemos en la prensa y sale un fardo de 400 500 kilos de cartón ¿y eso lo comercializa del otro lado? eso nosotros una vez que está sí una vez que se hace fardo de cartón así que esté lista la carga lo trasladamos a otro lado lo que me decía es que la única contra que tienen en los días de lluvia que la gente no puede salir que trabajan solamente dentro del galpón pero es como trabajar bajo un régimen sin patrón ¿no? sí sí lógicamente los chicos acá trabajan igual porque como te digo tenemos el galpón pero por ahí se complica para la gente que vende cuando los días de lluvia lógicamente no se puede trabajar pero después pero después los demás días de luna y viernes la gente el movimiento es grande gracias a Dios estamos con mucho trabajo y bueno somos pocos los que hacemos este trabajo acá en Venado Tuerto y bueno todos compran hay un par que compran también pero todos compran el sol sale para todos César ¿y cualquiera puede venir? ¿hay que tener algún tipo de registro? ¿o alguno que esté juntando cosas? ¿o que tenga cosas en el patio de su casa por ejemplo ¿o que la puede venir a tener tranquilamente? sí, sí seguramente tenemos un número de teléfono tenemos una página también en Carvenado en el Facebook que los pueden buscar cualquiera que tenga como decimos que tenga chatarra fierro en su casa nos llaman por teléfono nos vienen a vender acá y bueno ¿ustedes van a retirar a domicilio o necesitan que lo traigan? nosotros necesitamos que lo traigan porque en realidad no tenemos tiempo el día de buscar a domicilio no vamos ellos lo traen toda la gente viene paga un flete si no tiene vehículo paga un flete y lo trae acá a Carvenado ¿no? entonces un poco cumple la función también de poder limpiar y de poder reciclar y sacarle no sé si es la responsabilidad pero sí es el trabajo a la municipalidad por ejemplo sí, lógicamente la municipalidad también por ahí junta algo, todo y bueno por lo menos mantenemos la ciudad limpia en una palabra porque todo lo que botella vidrio, cartón todo eso ahora no se ve tanto tirado porque la gente lo junta y lo vende y hoy vale como te decía vale todo plata entonces ya la ve limpiamos y le damos trabajo a la gente tenemos 20 personas que trabajan con nosotros todos los días después toda la gente que vive como te decía que no tiene trabajo personas grandes personas mayores ¿tenés idea cuánta gente viene? sí más o menos 300 o 400 personas por día vienen por ahí no todos son que traen mucha cantidad pero a lo mejor vos me traes a lo mejor un kilo de cobre un kilo de aluminio después hay otros hay otros clientes que vienen de afuera también que tienen que venir lógicamente tienen un gasto y vienen con más cantidad pero 300 o 400 personas por día ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en pago fácil rapi pago pronto pago y santa fe servicios para más información consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero que bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NOR ortopedia y cirugía lo invita a visitar su local de exposición y ventas el lugar justo para que la calidad de vida continúe confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropedométrico sin costo equipamiento médico institucional equipos para administración de oxígeno concentradores C-PAPS y B-PAPS cirugía implantes y accesorios nacionales e importados elementos ortopédicos inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad NOR en su única dirección de Iturraspe 700 cientos cuarenta y seis teléfono cero tres cuatro seis dos cuatro veintinueve trescientos comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti 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 ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó en arenales entre Buenos Aires y Martí Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Ya va Remises rápidos seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedidos al veintiuno cuarenta y uno veintiuno Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking También te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios Para más información consultanos al tres cuatro seis dos cincuenta y dos dos mil o en nuestra web triple doble punto cos v t punto com punto ar Cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela pero qué bueno que para ver a la abuela sean sólo seis horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora nor ortopedia y cirugía lo invita a visitar su local de exposición y ventas el lugar justo para que la calidad de vida continúe confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropedométrico sin costo equipamiento médico institucional equipos para administración de oxígeno concentradores c-pups y v-pups cirugía implantes y accesorios nacionales e importados elementos ortopédicos inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad nor en su única dirección de iturraspe 746 teléfono 03462 429 300 ya va remises rápidos, seguros y con atención diferencial ya va el lujo accesible pedidas al 214121 o en la whatsapp al 3462 255454 viajamos a Rufino es un gusto recibirlo a él la voz e imagen oficial del VerTV allí en Rufino estamos hablando de Agustín que ya está con nosotros desde aquel lugar Agustín Pérez buenas noches Agus el gusto de saludarte que tal Emanuel como andan buenas noches para todos bien, bien Agus por aquí estamos bien bastante fresco llevadero esperando esto va a calentarse en cualquier momento estamos ahí sobre 30 grados jueves, viernes la temperatura va ojalá ojalá que suba la temperatura y deje de llover porque acá en Rufino llueve en este momento bueno ha lluvido prácticamente poco pero durante todo el día así que bastante molesto y bastante humedad bueno pero se está por inaugurar también las etapas de las colonias de estas propuestas de pileta de actividad deportiva también está planificado sí, sí bueno esta mañana de hecho estuvimos dialogando con Ezequiel Grosso del área de deportes de la municipalidad de Rufino porque el día lunes a las 11 de la mañana va a ser la inauguración oficial de la pileta del parque municipal arrancando un poco antes de lo que fue la temporada anterior bueno hasta que se entregaron la empresa que llevó a cabo las obras por parte de la provincia culminaron con la misma bueno se retrasó un poco así que ya desde el próximo día lunes 11 de noviembre hasta finales de febrero mediados del mes de marzo depende cómo continúe el clima durante todo el transcurso de las vacaciones y el verano va a estar extendida la pileta abierta a todo el público y obviamente en el mes de enero y también esperando un poco el cambio de gobierno para hacer algunas gestiones con respecto a la colonia municipal que bueno que va a ser como decía durante todo el mes de enero va a sumar como ya hizo el año pasado a la escuela de personas con discapacidad la escuela deportiva también los adultos mayores así que bueno van a tener una amplia actividad lo que son las piletas del parque municipal a partir ya desde el próximo lunes el momento lo vamos a estar ampliando porque tenemos su nota nota realizada con Ezequiel y nos va a brindar más precisiones detalles sobre esta actividad así que muy bien el pie que nos dio porque los invitamos a quedarse con nosotros porque el momento lo vamos a escuchar y a tener más detalles triste episodio en la ruta 7 Agustín tres personas fallecidas ¿hay más datos que esclarecen lo sucedido? Bueno tenemos a ver más de lo que hemos publicado y lo que ha circulado bueno de este fatal accidente esto ocurrió el día el día domingo todavía las causas del siniestro no se saben por lo menos por parte de la policía no hubo trascendencia al respecto sí que bueno debido a este accidente va que tuvo un solo protagonista este vehículo esta camioneta Renault Duster como vemos en imágenes termina volcando sobre el lado sur de la ruta 7 produciéndose el vehículo obviamente un incendio culminando con la vida de tres personas a ver lo que más podemos rescatar de esto de esta tragedia de esta mala noticia es que un camionero que venía detrás frenó apenas ocurrido el accidente y socorrió a la niña menor de edad de 13 años estamos hablando la pudo sacar del vehículo y no correr la misma suerte que corrieron sus familiares que murieron calcinados dentro del vehículo la pudo sacar del lugar antes de que se encendiera el automóvil ponerla en zona de resguardo y bueno cuando quiso regresar para poder socorrer al resto de las víctimas que había dentro o en el interior del vehículo ya se encontraba como se puede apreciar en las imágenes el incendio focalizado en el interior del vehículo por lo tanto no pudo hacer más nada más que llamar a los servicios de emergencia arribados al lugar bueno no pudieron abocarse más que a sofocar el incendio y más cuando descubrieron que este vehículo contenía un tanque de gas que es muy común que los vehículos utilicen hoy en día y estaba si se le daba un par de minutos más con chance de poder explotar y hoy en día estaríamos hablando de otra tragedia una tragedia mucho más grande nos decía Ignacio Civitelli el jefe del cuerpo de bomberos en el caso de que hubiese explotado hubiese sido peor la tragedia porque no los bomberos cuando llegaron al lugar podrían haber reventado volado por el aire debido a la presión que contenía y la temperatura que contenía este tanque por eso solamente se pudieron abocar a hacer el enfriamiento del tanque de gas y a sofocar el incendio cosa que no pudo ser necesario para poder salvar la vida de las tres personas que eran oriundas de San Juan se dirigían hacia Bahía Blanco un viaje bastante largo por los kilómetros que conlleva y bueno debido a este accidente terminó su viaje aquí en inmediaciones de Rufino ¿cómo está hoy la pequeña de 13 años? ¿cómo se encuentra su salud? Bueno a ver por lo que no tenemos mucha información pero por lo que ha trascendido a ver por suerte más que los golpes de lesiones y demás no tiene ha podido arribar tenemos entendido su papá que bueno que no estaba en ese momento en el vehículo como para poder contenerla ante el estado de shock obviamente porque ella vio a ver vio sufrir y escuchar a los familiares cuando se quemaban vivo es algo que creo que no debe borrarse de la memoria de nadie más de una chica de 13 años sí que obviamente fue atendida por personal de psicología y psiquiatría que puso a disposición la municipalidad de Rufino para la contención hasta el arribo de los familiares que llegaron hasta aquí a Rufino las primeras horas y que también sirvió como después de algunos minutos de algunas horas que la niña pudiera hablar y poder identificar a las personas que circulaban en el vehículo porque obviamente los cuerpos de las víctimas quedaron totalmente reconocibles hasta que bueno se realice una prueba de ADN que fue realizada a través de la autopsia que realizó el médico legal de Benado Tuerto pero bueno por suerte sin lesiones de consideración lesiones leves producto del accidente y recuperándose de este trágico episodio si no se pudo tampoco determinar el cual qué modelo de qué auto estamos hablando todos estos datos es una camioneta una camioneta Renault Duster de hecho después el personal de policial con la gente del peaje la camioneta está en este momento en la comisaría tercera que bueno que aprovechamos como para decir que las autoridades o quienes tengan competencia en esto la gente de Rufino tiene que pasar por la comisaría y ver la cantidad de autos chocados como dice en el caso de este accidente de tránsito como ha ocurrido donde sabemos que en esos vehículos gente ha perdido la vida y tener que encontrarse con esa imagen lamentable en la zona céntrica prácticamente de la ciudad y hablar de los vecinos es una queja permanente hace años que hay vehículos que están instalados allí con la mugre que genera con todo lo que eso genera hay vehículos que personas que han fallecido en el interior y han quedado rastros de sangre en el lugar y por lo tanto eso genera todo un bicherío todo mosquerío por lo tanto no es nada agradable para la gente pasar por la comisaría y encontrar eso que alguien tome cartas en el asunto para poder trasladarlo teniendo en cuenta que sabemos que hay un depósito judicial donde pueden ser trasladados a un mayor resguardo y no tener que visualizar esa imagen tan 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 mala tan fea de encontrarse con los vehículos todo hecho tras dar es una burocracia para poder lograr retirarlos creo que la última vez que se hizo un traslado fue en el año 2015 no perdón estoy mintiendo en 2015 se hizo un traslado hace poco dos años más o menos posterior a la pandemia se hizo el traslado de algunos vehículos pero prácticamente se colmó de vuelta por accidentes por distintas cuestiones de vehículos secuestrados y parece una ferretería un local de chaterrería lo que es toda la cuadra completa llena de vehículos sinistrados la verdad que lamentable ¿no? si realmente Agustín es una ruta peligrosa esta ruta 7 porque recuerdo en el 2010 lo informaron muchos otros también murió una cantidad importante de gente de San Juan sanjuaninos hablamos ya de una cantidad de 7 niños jóvenes una tragedia que trajo memoria ¿no es cierto? lo sucedió en comparación con esto ocurrido el domingo ¿cómo están las condiciones de esa ruta? a ver se había hecho la repavimentación que venía desde Aronca desde antes de lo que es el tramo de la laguna La Picaza llegó hasta Rufino por lo menos lo que nos decían los bomberos que nosotros también consultábamos cómo estaba la cinta asfáltica y está por lo menos no te digo en óptimas condiciones pero está estable la hipótesis que manejaban los bomberos sin obviamente ser oficial lo que ellos pensaban es que el vehículo de esta Renault Duster un camión que iba delante de ellos frenó para disminuir la velocidad por el paso a nivel que está ahí a escasos metros donde ocurrió el accidente y bueno este vehículo no lo habría visto y pegó un volantazo y chocando contra el guardarraí bueno terminando en estas circunstancias a ver la señalización del paso a nivel está en óptimas condiciones la ruta también falta iluminación sí bueno falta iluminación en una zona que está todo oscura estos 3-4 kilómetros del acceso a Rufino de hecho el año o este año no recuerdo bien el año pasado pero muy poco tiempo también chocó un camión contra un tren que terminó incendiando sin falleció una persona por lo tanto bueno no tiene las mejores referencias en lugar a pesar de que la cinta asfáltica esté en óptimas condiciones como muestran nuestros compañeros en pantalla este es otro hecho lamentable que bueno que tiene como protagonista un rufinense el día lunes familiares de Diego Melnikoff denunciaron falta del paradero de esta persona que estaba desaparecida desde el lunes a la mañana ayer al mediodía cerca de Santa Regina en una bajada de una estancia en Niandú apareció esta camioneta incendiada con el cuerpo aparentemente de Diego Melnikoff obviamente no se puede reconocer todavía el cuerpo están haciendo la autopsia pruebas de ADN pero bueno cuestiones de objetos que quedaron en el lugar y que sobrevivieron al fuego indicarían que es el cuerpo de un rufinense de este rufinense que la familia lo estaba buscando y bueno obviamente esta investigación la está llevando adelante la fiscalía de General Villegas y Trentelauken así que bueno la ciudad está bastante conmovida por este hecho que ha ocurrido también Agustín lo último que quiero consultar sobre un hecho delictivo que se dio en uno de los colegios así en Rufino tenés información al respecto en el colegio nacional bueno y ya algo a ver que ya ocurrió hace poco tiempo y lo habíamos charlado con su rectora la profesora Claudia Liva pareciera una daniñada porque se romper una ventana para ingresar al kiosco y no llevarse más que alimentos porque obviamente plata durante el fin de semana no hay después de lo que ocurrió de este primer hecho colocaron más cámaras de seguridad en el interior del colegio es un colegio muy grande el colegio superior número 50 pero bueno vuelve a preocupar esta situación del robo dentro de la institución y que personas conozcan cómo ingresar porque la mayoría de las ventanas y las puertas del colegio tienen rejas por lo tanto la vez pasada habían ingresado por un tipo 21 un poco más grande barreteando y solamente haciendo dañada lo que sí llamó la atención el último robo y el primero es que por ejemplo habían robado mercadería de una heladera que tenía un candado puesto lo malo que el candado cuando los directivos descubrieron este robo o sea es como que si yo abro el candado con la llave me robo las cosas y cierro la puerta y le vuelvo a poner el candado llamó obviamente poderosamente la atención porque no estaba ni manipulado el candado ni cortado ni barreteado el ingreso de la llave o sea es como que yo voy abro, saco y cierro el candado y me voy dudoso dudoso lo que le generó obviamente dudas a todo el cuerpo directivo del colegio por eso pusieron más cámaras de seguridad y bueno ahora se está realizando una investigación interna para ver un segundo hecho en menos de dos meses Agustín gracias por estar con nosotros en esta noche te dejamos un fuerte abrazo abrazo grande chicos cuídense Agustín Pérez el lujo que nos damos siempre que podemos hablar con con Agus que nos trae información precisa desde el lugar de los hechos y buscando recopilando con testigos lo sucedido tristemente tragedias hechos que terminaron con la vida de rufinenses y por otra parte en la ruta así de Rufino Labulalle con la pérdida de estas tres personas de San Juan y también este hecho que parece también un hecho de picardía y de travesura pero estamos hablando de 100 mil pesos más o menos en lo que se llevaron del kiosco de la cantina del colegio que las investigaciones van a ser mucho más claras después de esta observación que se realizará a través de las cámaras de videovigilancia tenemos información para compartir con ustedes pensando ya en el miércoles con esta actividad que se estará concretando y tiene que ver con orejas verdes atención el barrio Malvinas Argentinas en Juntos 117 Juna Italia estará en el móvil quirúrgico municipal que horario de 8 a 18 horas también con vacunación antirrábica y castración por el barrio Malvinas Argentina miércoles 6 y jueves 7 de diciembre algún recordatorio bueno vacunación antirrábica es por orden de cigada para perros y gatos desde los 3 meses de edad castración sacar turno allí en el móvil tempranito para después concurrir con el perro o gato que no deberán ingerir alimentos las 12 horas anteriores a la cirugía si vas a ir ya podés comenzar por esto para poder ir mañana temprano o el día jueves con tu animal de compañía listo con este requisito cumplido el tema de el ayuno de no ingerir alimentos por 12 horas por parte de los mismos hay más información porque está en marcha el concurso de vidrieras navideñas es una iniciativa del gobierno de Venado Tuerto en conjunto con el centro comercial e industrial de nuestra ciudad hace días se lanzó este concurso promocional vidrieras navideñas se van a premiar las vidrieras que embellezcan que decoren lindo navideño los locales con motivo de las fiestas de fin de año si tenemos primero segundo tercer premio canasta navideña para sortear entre los clientes del comercio inscripciones por la web hasta el lunes 11 de diciembre inclusive los ganadores se van a anunciar el martes 18 ahí tenemos 19 martes 19 de diciembre es una visión importante y un proyecto también del sector productivo del gobierno de Venado Tuerto y también desde el centro comercial industrial que nuclea a muchos de los comercios de la ciudad pasa por venadotuerto.gob.ar para tener más información y conocer cómo participar porque no es solamente el eje céntrico también los barrios pueden sumarse a esta propuesta lo último y una información de servicio desde el 4 y hasta el 9 de diciembre se están entregando en los barrios centro 2 Juan 23 Malvinas Argentina Barrio Norte Rivadavia y San José Obrero para ellos específicamente bolsones para residuos verdes donde bueno uno de ellos en el salón municipal del barrio Malvinas Argentina en Pasaje Torres y la vecinal Norte en España 1715 el lunes 4 el miércoles 6 vecinal centro 2 junín 698 lunes 4 miércoles 6 y viernes 8 en el espacio comunitario Manos a la Tierra de Pelegrina y Ascuénaga el sábado 9 vecinal del barrio Juan 23 que está ubicada en Garbarino 1450 el jueves 7 vecinal del barrio Rivadavia 26 de abril 835 su lugar físico sábado 9 allí vemos los horarios respectivos y en despensa el sol en Quintana 1170 de hasta el sábado hasta el sábado 9 bueno se va a poder concretar entonces esta entrega vamos con una información importante porque es una Argentina la que está pasando por un momento muy difícil estamos hablando de una joven que sufrió un accidente cerebrovascular en México presenció ella de joven que estamos observando un asesinato ahí cerquita y bueno se encuentra internada en un hospital público por lo que su familia pide ayuda para recaudar dinero necesario para operarla es decir presenció ese crimen ese hecho que se dio ese asesinato y esto generó que sufra tristemente un ACV así como lo escuchás así también la familia está sobrellevando esta información porque necesitan juntar una suma importante dinero para poder operar a esta cordobesa de nombre Carolina Camaño tiene tan solo 31 años se encontraba en el turístico destino de Playa del Carmen y bueno allí en ese lugar fue testigo de un crimen y la situación le disparó un ACV y ante este inconveniente de salud Camaño fue internada de forma urgente se encuentra todavía a la espera de una intervención quirúrgica que cuesta alrededor de 20 mil dólares está siendo tratada continuamente monitoreada y están tratando de recaudar como se puede estos 20 mil dólares que es lo que cuesta esa operación en un hospital público porque en uno privado saldría 50 mil dólares la familia al ser consultada sobre la posibilidad de un traslado a nuestro país para poder someterse a la intervención en Argentina el padre de Carolina dijo que no es viable porque por el problema que tiene no podría aguantar la presión del vuelo y podría correr riesgo ni más ni menos que su vida así que allí estaban también los datos para poder colaborar con la familia y como se pueda con el granito de arena para que la cordobesa pueda ser operada y pueda salir adelante tras este terrible terrible episodio que está sufriendo la familia Camaño vamos a compartir la ampliación de uno de los temas que nos dejó allí en carpeta de agenda Agustín Pérez con la posibilidad de conocer más detalles sobre el trabajo que van a realizar en esta temporada estival desde el área de deportes de la municipalidad de Rufino las actividades los requisitos la forma de inscribirse y de sumarse a esta etapa de verano 2023-2024 con un abanico de actividades a través de la persona de Ezequiel Grosso que nos brindará precisiones sobre esta actividad muy bien nos encontramos aquí en el parque municipal porque a partir del próximo día lunes ya se habilita la temporada 2023-2024 de la pileta del parque municipal y estamos en contacto con Ezequiel Grosso del área de deportes y gracias por recibirnos hola Agustín buen día ¿cómo estás? bueno no es para este día pero realmente mucho trabajo vienen realizando están los chicos trabajando ultimando detalles para lo que va a ser la próxima temporada sí, así es hace ya bastante tiempo que venimos dándole el trabajo duro acá a la parte de pileta bueno, como verás están pintadas las tres piletas hemos cambiado algunas cosas hay cosas por venir que todavía están retrasadas que bueno estamos dándole pintura a todo lo que se puede el juego bueno, se modificó unos tubos para que bueno, funcionen mejor que el año pasado para que no salpiquen así que bueno venimos bueno, venimos y los chicos vienen trabajando durísimo la verdad que bueno hoy con el día de lluvia siempre hay algo para hacer así que bueno ahí están pintando así que haciendo de todo el año pasado cuando empezó la temporada recién se encontraban con la pileta con todo lo que había dejado la empresa bueno, este año tuvieron que hacer reformas de pintura decía duró poco la obra que realizó la provincia sí, en realidad el año pasado bueno, nos encontramos con bastantes inconvenientes con respecto a los barrefondos ese fue el gran inconveniente del año pasado y por eso el agua se ponía fea logramos detectarlo bueno, a mitad de temporada y sí, la pintura no duró duró esa sola temporada y bueno ahora por ese motivo tuvimos que pintarla y te llevó a empezar con mucho más antelación ¿cómo? te empezó a llevar con mucho más antelación de empezar a trabajar en la temporada de remover todo lo que estaba y dejarla lista para hacer todas las pruebas no, no, sí por eso ya hace un tiempo que venimos dándole de duro porque si no no llegamos hoy en día el tema bueno, eso barrefondos dieron en la tecla está solucionado ojalá que no haya inconvenientes bueno, no se rompió una unión de los caños en la pileta mediana afuera de la pileta así que hubo que levantar baldos y demás así que fue un trabajo duro hoy no tenemos ese problema ya están probándose las piletas así que anda todo bien gracias a Dios están todas llenas sí, sí, sí ese va a empezar el día el lunes 11 ¿hasta cuándo es la temporada? tenemos previsto hasta fines de febrero y veremos cómo está el clima el año pasado no la podíamos cerrar siempre la extendíamos una semana más o dos semanas más por los grandes calores si es así la vamos a extender hasta mitad de marzo vamos a ver todo depende un poco de la temperatura tema de carnet bueno, ya han visto que hemos visto que han compartido un flyer para que la gente vaya gestionándolo si, el carnet si, el carnet se saca acá en la pileta de 11 a 12 de la mañana va a estar la enfermera generando carnet y de 13 a 20 bien ¿el costo? el costo es de 3.000 pesos eso se saca por única vez y después tenés la entrada los mayores pagan 500 pesos y los menores 200 entre todos a costos de hoy en día es muy accesible sí, sí, sí siempre tratamos de de que sea accesible para todo el mundo ¿va a haber algún horario especial para que la gente que viene a nadar bien temprano esté abierta la pileta? sí en horarios de de pileta normal va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde después cuando cuando esté en enero la colonia este, va a ser de 12 a 3 una vez que se retiran los chicos de colonia van a poder venir a nadar perfecto ¿tienen pensado sumar bueno, a la escuela de deportes para personas con discapacidad que tienen actividades aquí en el verano bueno, la gente adultos mayores eso está todo armado van a ya van a empezar eso aparte lo que es colonia ellos van a venir antes van a hacer actividades acá adulto mayor y la escuela de discapacidad van a venir ya calculo que la primera semana de inicio ya van a empezar con las actividades acá en la pileta por último bueno, las instalaciones del PAMPER sabemos que la Moni llamó a licitación para que alguien ocupe el lugar ya han encontrado o alguien se ha presentado para que esté habilitado tengo entendido que se presentaron dos o tres pero no sé más nada bueno, bueno va a avanzar eso de para que el PAMPER aquí en el parque sí, sí que ya arranque con la temporada porque el año pasado a mitad de temporada y la verdad que fue un éxito bueno, y venimos con precipitaciones esquivas para la ciudad de Venado Tuerto viene amagando pasando por alto Rufino siempre cumple como decía Agustín está lloviendo allí no aquí aunque se espera para el transcurso de la noche en un porcentaje de 40 al 70% inestabilidad y precipitaciones que podrían tener continuidad para el miércoles lluvias durante la madrugada de 40 al 70% de probabilidad y de 10 al 40% para la mañana y la tarde del miércoles último día lluvioso porque luego las condiciones comienzan a mejorar 18 grados seis décimas ahora en la ciudad de Venado Tuerto la humedad 87% el viento sopla del este y para el miércoles entonces una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados con vientos mayormente del sector sur todavía abrigarse un poquito porque la nubosidad irá en disminución pero se sentirá un poquito de frío ya desde el jueves comenzamos nuevamente a sentir el aire cálido de la primavera verano porque comenzamos a recibir máximas entre 29 viernes 30 grados sábado 31 domingo 32 y así sucesivamente así que seguirá todavía en ascenso la temperatura máxima desde el jueves en adelante las farmacias de turno de este martes son farmacia guenier ubicada en san martín 201 farmacia capecci en italia y avellaneda farmacia gómez en mitre 1620 muchas gracias por compartir con nosotros noticias en hd los invitamos a que sigan todas las informaciones a través de la página y todas las redes del ver tv para estar informado las 24 horas 24 7 24 horas de los 7 días de la semana la programación continúa los invitamos vamos a quedarse con nosotros y a seguir viviendo más programación en el ver tv gracias por elegirnos un fuerte abrazo para todos ustedes hasta el jueves con más información mañana con todo el fútbol se quedan y nosotros seguimos generando más contenido a través de las redes sociales chau chau una producción de multimedio gs chau 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 t